cómo desactivar la vibración con tono en iphone 6 si quieres quitar o desactivar la vibración con tono en un iphone 6 es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes una vez que estés dentro de la aplicación de ajustes tienes que bajar un poco hasta el apartado de sonidos vas a entrar en sonidos y como puedes ver la vibración con tono en la primera opción está activada para desactivarla simplemente le daríamos un toque y ya la vibración la vibración con tono estaría desactivada y así sería hasta la próxima